Saludos, buenas noches Aquí estamos Miguel Cacha Aquí compro Miguel Cacha, yo me voy a parrandera Aquí compro Miguel Cacha, yo me voy a parrandera Yo me llevo a las muchachas, yo me las llevo a gozar Yo me llevo a las muchachas, yo me voy a parrandera Yo me llevo a las muchachas, yo me voy a parrandera Yo me llevo a las muchachas, yo me las llevo a parrandera Saludos para toda la banda Amigos que nos acompañan Vamos a bailar Todos a bailar Aquí compro Miguel Cacha, yo me voy a parrandera Aquí compro Miguel Cacha, yo me voy a parrandera Yo me llevo a las muchachas, yo me las llevo a gozar Yo me llevo a las muchachas, yo me las llevo a gozar Yo me voy, yo me voy, yo me voy a parrandera Yo me voy, yo me voy, yo me voy a parrandera Yo me voy, yo me voy, yo me voy a parrandera Ok, 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 ok Saludos Para toda mi gente bonita Estamos grabando Para Producciones RB Aquí grupo Miguel Caché Yo me voy a parrandear Yo me llevo las muchachas Yo me llevo a gozar Yo me voy, yo me voy, yo me voy a parrandear 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 Y es hora de despedirnos La música Del Moreno de la Cumbia Romano y sus negados Aquí compro mi garcachan yo me voy a parrandear Aquí compro mi garcachan yo me voy a parrandear Yo me llevo las muchachas yo me las llevo a gozar Yo me llevo las muchachas yo me las llevo a gozar Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy a parrandear Y ahora, el saborcito Y ahora, el saborcito Familia Parrillo de la Luz Amigos que nos acompañan Familia Román Familia González, saludos Y ahora, el saborcito Y ahora, el saborcito Y ahora, el saborcito Y ahora, el saborcito Y ahora, el saborcito